Los vendedores de pólvora que se encuentran ubicados en el sector del estadio de béisbol Rufo Marín en la ciudad de Estelí están ofertando una gran variedad de juegos pirotécnicos a precios cómodos de cara a la celebración de la Purísima. Estamos ofertando ya hoy 6 y mañana 7 la venta de escuete, lo que más se vende es el cuete. El cuete lo tenemos al mismo precio del año pasado a 300 Córdoba a la docente. Ya si ustedes nos compran, nosotros hacemos rebajas, que nos compren algo y nosotros les rebajamos en todo. Y tenemos triquitraca, tenemos bombas a 20 Córdobas. Hay bombas de la normal a 20 Córdobas, hay de la grande a 120 y de la bomba chiquita a 50 a la docena. La triquitraca a 10 Córdobas, el paquetito. Todo, pues tenemos de todo y damos rebajas. Entonces nos cuete, si usted nos lleva de 4 docenas a 3 docenas, nosotros les rebajamos. Y pregunten por puestos de pólvora el chino que aquí les esperamos. La Purísima, lo que se vende es el cuete, la bomba y la carga cerrada. La carga cerrada la estamos dando a 80. Los cuetes son los que no han trepado, siempre se mantienen. Vale 300 la docena y de 250. Y de lucia 400. Los cuetes, la carga cerrada, los huevitos de luces y todo. El precio de los cuetes tenemos desde los 200 Córdobas hasta los 300 Córdobas. Las bombas hay de 10 Córdobas, de 20 Córdobas, accesible. Esta fecha del 7 de diciembre, Día de la Gritería, en honor a la Inmaculada Concepción de María, representa mucho optimismo para los vendedores, ya que es cuando más acude la ciudadanía a hacer sus compras para la tradicional Purísima. Es una tradición siempre, ya tenemos varios años de estar alegrando la fiesta, tanto las Purísimas como Año Nuevo, Navidad y Año Nuevo. Los que vengan los clientes, que aquí lo esperamos. Tenemos todos esos productos, le ofrezco cuetes, bombas, cargas cerradas. A Ciudadanía le hacemos el llamado que aquí hay completa seguridad y hay rebajas. Si ustedes nos compran una buena cantidad y nosotros rebajamos. Los comerciantes están cumpliendo con todas las medidas de seguridad ante la COVID-19. Para Noticias al Cierre, les informó Luisa Ruiz.